La primavera Ahí viene mayo y abril, ahí viene la primavera cuando los pobres soldados se los llevan para la guerra unos cantan y otros lloran y otros se mueren de pena y aquel que va de en medio parece la magdalena el capitán le pregunta ¿por qué llevas tanta pena? si es por padre o es por madre o es por morir en la guerra ni es por padre ni es por madre ni es por morir en la guerra solo por una mujer que deje en la cama enferma tan guapita es su mujer que tanto llora por ella y si usted la quiere ver aquí traigo a fotos de ella cuando el capitán la vio quedó enamorado de ella coja su caballo blanco y márchese para su tierra ábreme la puerta luna ábreme la puerta estrella yo no abro puerta a nadie, mi marido está en la guerra por fin la puerta se abrió se encontró con su marido lo besaba y lo abrazaba creyendo que estaba herido no traigo heridas ninguna que por ti cara de estrella que por ti cara de luna no vuelvo más a la guerra con su manidez gewaño aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dentro del trigo nace el trigo, dentro del trigo varias flores, dentro del trigo nace el trigo, dentro del trigo varias flores, y por eso yo me atrevo contigo, contigo y por eso yo no tengo ni gas. Tengo la vaca sin comer porque ayer estoy a cavar pasto y viene tarde y no le quede comer. Buenos días, Candela. ¿Cómo está la hierba ahora? ¿No la encontraste mojada? Está serenada, mi hija. ¿Y cómo está esta hierba? ¿Está donde está? ¿Y cómo está esta hierba? ¿Está donde está? Tanteguita, yo allá dormía, porque tú no ves que las vacas... Ahí yo fui a trabajar, a Coyacajabalpata. ¿Y por qué no me ayudas aquí al cuarto, para que para arriba, que por aquí está mejor? Y como no le hiciste nada a las vacuitas, tuve que venir temprano a coger la mujer, por si acaso que Torillo me agarra y me denuncia. Mira, pues está buena, vamos para que me ayudes, si me ayudas me pego por aquí. Sí, yo te ayudo. ¿Y si viene Torillo Guarda? ¿Y si viene Torillo Guarda decimos que no cogemos chochos ni nada, ni astillones? Pero mira, pero ya tú tienes un faldo de hierba. Ya. Pero, muchacha, pero tú eres como un alimento, ¿cómo vas tú a coger chochos y todo? Porque estoy apurada, caramba, porque las vacas las tengo sin comer, caramba. Que este año no hay ni para hacer mil ya. Mira para aquí, las vainas de los chochos, muchacha. Si viene Torillo Guarda, a mí no me digas nada. Ya tú no le digas nada, Torillo. Pues ayúdame por ahí. Vamos a coger la matita. Y después echamos una risa. Sí. Bueno. Échate para allá, para yo coger esto y tú coge esto por allá. ¿Para que tú llevas más que yo? Pero, termina. Tú llevas más que yo entonces. Termina tu alfardo tuyo. Pues cállate tantito. Y tú me ayudas. Cállate tantito que usted se arrola. Bueno, pues vamos a echar un cantarito y ahí, ahorita sale como dos limetas. Sí, ajá. Trabaja el pobre artesano. Ya estoy un poco ronca porque ayer toda el agua me cayó arriba y el faldo corriendo. Ay, señor. Vamos a hacer. Para ganar la comida. Mira los alzayones que ya están granando. Mira los alzayones que buenos están. Trabaja el pobre artesano. Para ganar la comida. Ay, mi perdón. Mira para ti el calzayonito bonito. Cómo trabaja el hormiga en el río. En el rigor del verano. Digo que estés allá, ya es para que me ayudes. Sí, yo te ayudo ahora, mujer. En el rigor del verano. Y el vida granadita. Está buena. En el rigor del verano trabaja el pobre. Trabaja el pobre artesano. Y los toco, y los toco, y los toco, y los toco. Y los toco, y los toco, y los toco. Tendrán una limita para eso que es el mamarañeta. Buenas, señora. Ay, Dios. Yo pensaba que la torre me guarda y el jugo. Estás cogiendo hierba. Cogiendo hierba para las vacas, mi. Me parece bien, me parece bien. Ahí estamos con el mamarita. ¿Las tengo 100 mil? Sí. Nosotros íbamos vendiendo unos lechonitos ahí, a ver si nos compraban uno. Ajá. No nos queda sino uno. Ajá. Y queríamos aprovechar a ver si... Hombre. Si pasamos las cañadas con el día. Sí, sí, sí. Y si no, te debo pasar a casa. Bueno, también vale. Masala, pero mujer no. Muchas gracias. No, yo mujeres no quiero y mujeres tengo. Ah. No quiero mujeres. ¿Mujer no? Entonces, ¿qué? Lo vemos a ver si me lo compran. Sí, a ver. Bueno, vamos a enseñárselo a ver porque... El compañero terminó y... ¿Para no pasarla a comer solo? Para no pasarla a comer solo y no me queda sino uno solo. Ah, pues entonces no me lo vendes a mí. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! 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 Bueno, ¿cómo es el último si le voy a dar 50 euros? Pero yo no tengo dinero. ¿Cómo no va a tener dinero? Pero bien le gusta a usted llorar. Si ha estado al menos tres o cuatro veces por aquí... Siempre me dice igual. Pero eso es lo que yo cobraba el último mes. Cuando llega el día 10 del mes ya lo tengo todo gastado. Pero déjate y compre el bolquino que yo traje, mujer... Todo se arregla. Eso está bonito. Sí, come, a ver si te... Ya me le queda ese solo... Si me faltan un par de duro yo vuelvo para los días primeros de mes y terminamos de arreglar. lo que usted le quiera echar de comer no comerá lechita bueno si lo quiere echar leche cuando no se lo aumenta más entonces le echo de todo para hacer comida y usted ya acabó señor que yo ya acabé no será porque lo llevo más barato para que no pase la conversación a mi me gusta más amarrar a ver mira yo tengo aquí una onza y dispuesta cuando te la pago si no tiene sino una onza fíjese usted todo lo que me va a quedar de deber a deber y cuánto es una onza son a ver una onza no son sino 16 dudas como si me lo perdona que yo soy una pobre tengo 6 hijos pues mira entonces me sobra de pues entonces lo voy a poner en la raposa para llevárselo al boro me lo llevas al boro señor que me sobra de la onza yo tengo cambio aquí ah pues venga para acá abrocha la raposa bueno como le cuesta 50 duros así me debe menos como va a ser esto usted no dijo que es 11 y media no adiós eso no puede ser así palabras por palabras si le ponen ese precio es por el último si le daban más no te lo dábamos en ese precio usted dijo primero un precio y ahora no puede ser otro entonces nosotros vamos pañir con las bechas de la muerte de la comida cristiana para la bestia millo para ti beber usted sabe que el camino tiene datos también mire y usted sabe la fatiga que uno pasa por ahí salmiendo en el piso ahí cristiana con una piedra de cabecera mire con el día porque es que ahora con este calor para pasar las siete cañadas y mañana salían a las 2 de la mañana no la tarde fresca y pues como ustedes quieran y brinda la mujer con un vasito de vino café lo que ellos quieran mira vas a mi casa que aquí tengo la hija más bien y tú le dices le dices de parte mía que tiene un vasito bien vale muchas gracias y si mire y para que no se tome el vino solo al líquido una papita frita fría de mediodía como decía mi abuela que papas bonitas una papita fría y después si no haya un descansador por ahí para yo yo lo pongo en la rodilla yo pongo en la cuntra si igual pero mujer como te ocurrió a ti estas vainas de chocho porque tú te llevaste todos los chochos y que dejas para semillas una vez que viene todo arriba y me cobran las multas hasta te callas que te sientas es una vez que viene la mujer más anda para cargarte a ti mira el vino de calcadero mira para quitarme el sombrero dame las dos ay verde que los cachas y madre si los hombres se habían quedado de esta misma hierba le vamos a echar una marida a los jugos mi padre esta noche se queda privada es cansa mira tiene cansadero mi padre se queda privado porque esta hierba granadita esto no hace falta ni ración cogí mucha caramba cogí mucha porque yo no llego a la barba a mi casa eso va por va por el lado de los pepinos para abajo yo bajo por la varona si ayúdame a la barba a la barba ah verdad es que estoy maradita de tanto corriente Dios mío ay señor mira y tú no sabes una cosa que vamos a volver esta tarde vamos porque esta tarde mañana es el baile de la piñata ah verdad y dejando las llanditas cogidas los eran y los eran y y yo no sé la azcante tú te has enterado no sé hacer a lo mejor aca veces como las hacen en el chinchal veces acá los pérez pero no será más bien allá arriba con los alzados mejor será porque allá arriba se hacen buenas piñatas por eso te digo pues vamos a tratar de venir pero me llama y ya que nos echamos la rifa ahora íbamos a echar a volver a ver si eres una limeta y tú te la ganabas ay si anda tú a ver si tú siempre te la ganas tú pero nada más que volver si si me la gano te quito la hierba pues échala tú a ver si me la gano te quito la hierba ah pues échala tú a ver bueno mírala aquí mismo bien toma tú eres media limeta tú no mire para mí porque si mire no yo no miro yo soy media marañera ahora ahora voy a llegar todo y voy al cuarto y nosotros echando la rifa esto se te la gana esto se te la gana pura maleta pura verdad dice mi padre que en esta está siempre ganas tú tú vas a la naranja siempre ganas tú yo contigo no vengo más a cobrar hierba yo la hierba y los burrillas llevan bastante pasada y bien pasada que voy yo no soy más dañita ahora tú sabes cuando bajamos juntas hasta la balona después tú coges por el lomo papino para abajo y yo cojo por las lindas y a la tarde no te vayas sin mí no bueno pues además que me ayude a cargar porque no me cargo yo sola cárgate echa el salto para acá ay mi madre madre pero si tú te me hagas la cuenta también yo no llego a llamar a subir como cogiste como cogiste yo y todo no te embullaste era una dineta y tú y yo no cogiste 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 A mi marido en la guerra alguna vez Si lo he visto o no lo he visto De que me hacía que me hacía Mi marido me hacía como un novio Pero el sol era la que En la punta de la espada Lleva un cual no era increíble Que lo corte cuando niña Cuando niña lo corte Por las señas que usted ha dado Su marido muerto es Y dejó el testamento Que me casé con usted Eso sí que yo no hago Eso sí que yo no haré Si el de agua he preparado Otro sí que creeré Si el de agua se mantiene Nemo no me meteré La necesidad que tengo Donde la cobertura es Una casa con una banana Otro casa con una noche Nada más creeré Nada más creer en nada de todas Por mi morada que haré En el molino moliendo Contigo no puedo hablar Voy a moler el reloj Voy a moler el reloj Que lo quiero a cenar Contigo no puedo hablar Contigo no puedo hablar Contigo no puedo hablar El fuerte molino pesado Que yo no puedo hablar No puedo hablar Que yo no puedo hablar El que se come el reloj Que venga y sale por él Que yo no puedo con él Que no me puedo entretener En el molinado aliento No me puedo entretener Que mi amor me está querando Y me voy a hablar con él No me puedo entretener Entretener Yo pensé que tú madrugabas tanto, muchacha Yo pensé que tú madrugabas tanto, muchacha Yo les dije a ustedes, vengan temprano A ver si lo quitamos esta noche Y mañana quitamos el de ella Yo no te entendí, así que quieras ahora Ustedes lo que se fueron de Trulén Vamos al baile mañana, muchacha Mañana no se puede estar calando Mira, ahí ahora empiecen una El romance ese que dijo Meo A ver si yo me lo aprendo Porque yo me deseo unas palabras ¿Cómo era, muchacha? El de Adelaide Empieza por Ana, ¿de acuerdo? Ah, verdad Vamos a ver Se olvida a Isaé Y no dicen un romancito Usted no sabe No, yo no sé Algo, los dedales Yo quiero aprender eso La canción de los dedales No, esa no la sé yo Cántenle usted el romance de Adelaide Que yo me la quiero aprender Vamos a ver entonces Se lo va a salir porque yo Eso lo contaba a mi abuela Pero yo no Esto es empezar, venga, muchacha No me la entiendo mucho todavía Diga, a ver si él Ven Adelaide se llama Negrata Que es la dueña de todo mi amor Oh, qué vida feliz Tan infauta El quererla con tanta pasión Ella misma juró que en el mundo Era solo su grande querer Pero siente un cariño profundo Tengo miedo esa dicha a perder Ya mañana se embarca Adelaida Y se embarca muy lejos de aquí Es preciso su padre la manda Que el remedio le queda que ir A de lejos divisa una vela A la playa se acerca con calma Es un virgo que viene pa' tierra Al llevarse a Adelaida del alma Marinero Si ustedes supieran Lo que llevan en ese vapor Otra vez a este puerto volviera Si son hombres comprenden de amor Quien yo fuera esa grande gaviota Que no se sabe tanto volar Alcanzar a ese barco ligero Que navega en el medio del mar Oh, qué triste se me hacen las horas Empezar que no viene mi amor Quien pudiera llegar en una vela A ese barco ligero y traído A ese barco ligero y traído Ahora tienes que tú cantar la otra Porque la otra te toca a ti Esa no me la aprendo Yo esa es muy grande Es muy grande Mira como decía mi abuela Venga empieza conmigo Tienen la caladora De bajo el culo Un letrero que dice Vivan los duros Vivan los duros niñas Vivan los duros Tienen la caladora Tienen la caladora De bajo el culo Mira, y otro es el dedal Para no olvidarme de la otra ¿Cómo era? Venga, con... Para los dedales Pues enséñame a ver muchacha Tienen la caladora Tienen la caladora En sus dedales Un letrero que dice Vivan los reales Vivan los reales, niñas Vivan los reales Tienen la caladora En sus dedales Mira, tenemos como ver No lo voy a hablar No lo voy a hablar Ah, menos mal Tienen la caladora Estadito en sus dedales Una ñoña Oleona Estadito en sus dedales Ha recibido una carta Que debe de ser casado Una ñoña Oleona Que debe de ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato, pardo, marañoña o leona, sobrina de un gato, pardo, que contento que se puso. Se ha caído del tejado, marañoña o leona, se ha caído del tejado, se ha roto su eterna, y la punta del bravo, marañoña o leona, 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 y la punta del bravo, marañoña o leona Si usted lo quiere saber, pido mi pañuelo al agua y lo vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, si es que hubiera tenido, guardadito en el bolsillo con un gré de papel. A la una, a la dos y a la tres, que salga la niña que va a perder. Pañuelito, pañuelito, si usted lo quiere saber, pido mi pañuelo al agua y lo vuelvo a recoger. Soy la reina de los mares, si usted lo quiere saber, pido mi pañuelo al agua y lo vuelvo a recoger. Entre el rumor de las olas y el fragor de los volcanes, ¿qué está? Y el fragor de los volcanes, nació mi tierra canaria, desde el fondo de los mares. Nació mi tierra canaria, desde el fondo de los mares. Entre el rumor de las olas y el fragor de los volcanes. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario, y el picote y de... Y el picote y de un sagrario, y en el sagrario se esconden los secretos de un canario. Y en el sagrario se esconden los secretos de un canario. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario. Tengo un lunar en los labios, que me lo hizo el cariño. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario. Tenerife es una iglesia, y el picote y de un sagrario. ¡Gracias! 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 No puedo, no puedo, no puedo vivir, tus ojos morenas me matan a mí. A ro 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 mi niño, a ro ro niño, a ro ro ro, a ro ro niño, a ro ro, con el a ro ro y el sueño, mi niño se me durmió, mi niño se me durmió. Ah, si mi niño no se duerme, qué noche pasaré yo, qué noche pasaré yo. Toda la noche de vela, cantándole la ro ro, cantándole la ro ro. Ah, mi madre con dulce cantó, mi primer sueño arrulló, mi primer sueño arrulló. Y en sus brazos me meció, al oír mi tierno llanto, al oír mi tierno llanto. Ah, ah, ah. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Y si no son para mí, que se los trague la arena, que se los trague la arena, que se los trague la arena, y allá, con los ojos negros vi, en una cara morena. Vete morena, vete, vete a la mar, si no hay agua en el río, la va en la mar, vete morena, vete, vete a la mar, si no hay agua en el río, la va en la mar. Y en la mar se come lapa, y en los chermitos hundados, y en los labios de mi amor, oro fino planeado. Oro fino planeado, oro fino planeado, y en la mar se come lapa, y en los chermitos hundados. Vete morena, vete, vete a cenar, que el trigo está maduro para brillar. Vete morena, vete, vete a cenar, que el ladrón piensa, y que el robo, y el asesino en la muerte. Vete morena, vete morena, vete, vete a la mar, si no hay agua en el río, la va en la mar, si no hay agua en el río, la va en la mar. Vete morena, vete, vete a la mar, si no hay agua en el río, la va en la mar. La reina no hará pasear, nuca los mejores coches. Llega los para trobar, la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche, la oscuridad de la noche La reina duela a pasear, una lo mejor es oye Donde morena, vete, vete a cegar El trigo está maduro para brillar Donde morena, vete, vete a cegar El trigo está maduro para brillar 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 La puta que va a romper, la pantorrilla y el perolet, mañana voy a la mañana, te espero guana en el cañer. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el ácido para te llorar. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el ácido para te llorar. Mañana por la mañana te espero guana en el cañer, seguro guana que tengo una bebé de la puta que es. La puta que va a romper, la pantorrilla y el perolet, mañana voy a la mañana, te espero guana en el cañer. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el ácido para te llorar. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el ácido para te llorar. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el perolet, mañana voy a la mañana, te espero guana en el cañer. Me grito que vendes tú, que yo te quiero comprar, yo vendo carbón y leña y el perolet, mañana voy a la mañana, te espero guana en el cañer. ¡Aplausos! 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 Canario cantar el mar ¡Aplausos! El miguero calavera Canarioca en el monte El miguero, la madera La rana canta del sol Toca el dedo lo que quieras Toca el dedo lo que quieras El miguero, la madera Ya se van los carnavales Cozado en la botonura Ya traguen las parejas Te comiendo la basura Te comiendo la basura Te comiendo la basura Ya se van los carnavales Cozado en la botonura Cante con paz Quiero cante Cante con paz Quiero cante Quiero cante Cante con paz Te ayudaré Te ayudaré Y aunque chiquita Me vea Atrás de mí Cuidaré Cuidaré Atrás de mí Cuidaré 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 A la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar, a la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar a la gente de este pueblo. Yo los quisiera invitar, que vaya a poderlo a brindar. A la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar, a la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar. A la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar, a la gente de este pueblo, yo los quisiera invitar. Besándose, me llamaba. Me ha venido día a día. Besándose, me llamaba. 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 Gracias. 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 Gracias.